¡Hola! Este video será muy peculiar por dos cosas. Es, por así decirlo, una especie de unboxing muy improvisado. No he preparado un guión ya que este tema vino de improviso. Al fin obtuve mi código PIN. ¿Y qué es? Pues es aquel código que necesitas para obtener tus pagos por la monetización de tus videos. Está de un tema, pero se los resumo de esta forma. El código PIN te lo otorga Google por correo postal. Esto para garantizar la seguridad de tus pagos. Solo debes llenar algunos datos y solicitar el PIN, así como también terminar la información fiscal que te piden. Una vez hecho eso, Google enviará el código hacia tu localidad y demora cerca de tres semanas como máximo. Es poco probable que te llegue en la primera semana si eres de Latinoamérica, pues el código se envía desde Estados Unidos hacia tu país. En la segunda semana es probable, ya que así fue mi caso. Pero la mayoría de veces es a partir de la tercera semana. Bueno, ya hablé suficiente sobre este código. Sin más ni más, comencemos. Lo que están viendo en pantalla es el código PIN. Como ven, me vino por correo postal. Eso se llama tener una inteligencia privilegiada. Lo que están viendo borroso es simplemente todo lo que yo puse para que el correo llegue a mi dirección. Obviamente lo pongo así para proteger mi privacidad. Pero no se centren en eso. Céntrense en esto de aquí. Aquí podemos ver la dirección de Google AdSense. Esto obviamente en caso de que el código PIN no llegue a mi dirección. Si no me equivoco, ahí dice de que en caso de que yo no sea la persona a la que le corresponda el código PIN, deba devolverlo a esta dirección. Sí, claro. Mucho lo voy a devolver. Bueno, dejando este aspecto de lado, veamos el otro. Aquí podemos ver la empresa de postales que ha enviado este correo desde Estados Unidos. Prácticamente lo que hizo Google es contratar a esta empresa y que ella derive mi correo a SerPost, que es la cadena de correos postales aquí en mi país. Bueno, dejando ese aspecto de lado, podemos destacar lo siguiente. El código PIN tiene información sobre mi cuenta. Google hace esto para garantizar la seguridad y verificar que yo sea la persona del correo electrónico que solicitó el código PIN. Y luego vemos algunas instrucciones. Se verá mejor de esta forma. Podemos presenciar que en los bordes laterales nos sale la frase, retira los bordes laterales primero. Esto obviamente para poder desglosar la carta. Bueno, código PIN. Sinceramente es más una carta que código PIN, pero yo prefiero decirle código PIN. Bueno ya, sin más que decir, abramos este contenido. Y listo. Seguramente se pregunten que no pasó nada. Pues lo acabo de abrir hace mucho, solamente que como no podía grabarme haciéndolo, decidí cortar hasta una parte de la grabación. Y bueno, ahorita estoy mostrando la parte trasera del contenido. Creo que debí empezar con eso, pero las limitaciones que tengo actualmente le impiden. En fin, ¿recuerdan la frase, retira los bordes laterales primero? Pues eso se refería a esto. ¡Ya cómete la maldita naranja! ¡Vuala! Aquí tenemos el código PIN. No sé lo que significa eso, pero parece que está en código morse. ¡Pero qué imbécil! No le entiendo mucho, pero seguramente no es importante. ¡Ah! Dicen el Google. Eso es nuevo para mí. ¡Pero qué imbécil! Y aquí podemos ver el precioso código PIN que obviamente ustedes no van a ver porque me pertenece. Aquí están los demás pasos que ustedes tienen que seguir para que su Google Adsense pueda de una vez y para siempre proveerles el dinero que se genere por los anuncios. Los cuales generalmente son puestos en cada video que ustedes hacen en YouTube. Y bueno chicos, supongo que hasta acá es el video. O eso diría si no fuera porque tengo que avisarles algo más. Verán. El código PIN en sí es muy importante y hay varios youtubers que hablan sobre cómo obtenerlo y dejaré algunos videos en la descripción. Los cuales me ayudaron mucho para hacer que este contenido llegue a mis manos. Pero chicos, algunos youtubers omitieron ciertos... ciertos elementos que deben de conocer sí o sí. Seguramente se pregunten si esto cuesta algo, pues no. Es gratuito. Google es quien se encarga de todo el costeo. Prácticamente ellos son quienes envían esto y llegan a tus manos de manera gratis. Lo único que tienes que hacer es llenar los datos que en la primera parte del video mostré, pero de manera borrosa. Ahora, otra cosa que deben saber es que tienen que llenar sí o sí la información fiscal. Esto no es que van a trabajar para Google, que tienen empresas, no. Esto simplemente para garantizar que ustedes son personas naturales. Para más información, vuelvo a repetir, dejaré algunos videos en la descripción. Dependiendo de dónde vivas, el código PIN puede demorar. Si no me equivoco, a mí me demoró tres semanas. Y ojo, esto es el tercer intento. Si a la primera no te llega, puedes solicitar el código PIN por segunda vez. Pero si ya en esa no te llega, por tercera y última vez. Y seguramente se pregunten, ¿qué pasa si para la tercera ya no me llega el código? Bueno, pues en ese caso, y es que escanees tu DNI o documento que acredite que eres peruano, chileno, venezolano, colombiano, cualquier nacionalidad. Esto también sirve para que Google sea monetizado solamente por personas responsables o que tengan básicos conocimientos de la plataforma. Desafortunadamente, aquí no aplican los menores de edad. Un consejo que yo les doy a ustedes es que llenen lo más preciso posible los datos para el envío. Yo les recomiendo a ustedes que, por medio de sus recibos de agua y luz, verifiquen la ubicación precisa de su hogar. Y eso sí, el código PIN no siempre se demora tres semanas, como es lo que te dicen al solicitarlo. Por ejemplo, yo vivo en la capital de mi país, por ende el código PIN más o menos me llegó en tres semanas, si no me equivoco. Pero si yo viviera en zonas alejadas, como por ejemplo un departamento de mi país, Huancabelica, pues el código PIN se demoraría un poquito, porque aparte de llegar a la capital, tendría que solicitar otros medios de transporte para que lleguen ahí, y eso toma tiempo. Es lo que se tiene que correr para poder tener un poquito más de liquidez por medio de YouTube. Y esto no es nada malo, es algo bueno, pues sinceramente, es un incentivo para los creadores de contenido, y al mismo tiempo, esto nos sirve para poder evolucionar. Uy sí, ya está muy creíble. Y si tienen alguna duda, pues déjenmela en los comentarios, yo se las voy a responder con mucho gusto. Ahora le voy a dar paso a mi versión futura que estoy seguro, ya va a comenzar con las reglas. Hasta la próxima. No tienes otro lugar donde decir estupideces. Gracias Sam del pasado. Y luego de haber conocido a mi versión del pasado, es momento de continuar con las reglas. No olviden likear el video, compartirlo, ni mucho menos olviden suscribirse al canal. Y ya que están allí, por favor, no olviden activar la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Síganme en las redes sociales que dejaré en la descripción. Facebook, Twitter e Instagram son las redes predilectas. Un fuerte saludo a J.Minaval y a Harold Marketing. Sin ustedes, este video literalmente no hubiese sido posible. Este fue su amigo el Sam, quien les dice, nos vemos, hasta la próxima.